En Costa Esmeralda, la combinación entre lujo, confort y armonía son parte importante para tu descanso. Hotel Andrea, un hotel que lo tiene todo. 24 habitaciones, albercas, chapoteadero y una cómoda cabaña hecha especialmente para ti. Además, tendrás una excelente vista al mar. Hotel Andrea, te invita a visitar sus habitaciones en silla, doble o triple. Reservaciones al teléfono 321-0390, 321-0412. Hotel Andrea, carretera federal Nauta a Poza Rica, Costa Esmeralda, Veracruz. Hola amigos, nos encontramos en la zona de Costa Esmeralda todavía y estamos visitando un hotel que nos ha dejado con los ojos abiertos, de verdad. Limpieza, creatividad, diseño, ¿qué les puedo decir? Muchas áreas bonitas, el cual nosotros los invitamos a ustedes a que vengan a visitar el Hotel Andrea. Para eso, bueno, está nuestra amiga Alejandra que nos va a dar más información, más detalle de lo que estamos viviendo hoy acá en el Hotel Andrea. ¿Cómo estás Alejandra? Hola, muy buenas tardes amigos. Aquí presentándoles el Hotel Andrea, como pueden darse cuenta, pues contamos con habitaciones, son 24 habitaciones. Habitaciones, ellas pues tienen su cama quinsay, tenemos habitaciones con dos camas matrimoniales, con tres camas, hay acceso a la playa, alberca, chapoteadero, vestidores al fondo, una cabaña también que se renta y los precios son accesibles. Tenemos habitaciones con jacuzzi también. El área verde y el hotel, ahora sí que indispensablemente aquí es la limpieza. Como pueden darse cuenta, todo aquí luce radiante y es una tranquilidad la que se respira en él. Este hotel lo podemos encontrar en la carretera federal Poza Rica, Nautla, kilómetro 89 Costa Esmeralda. El teléfono es 232-3213-90 o el 232-3214-12. Yo me quedé de verdad enamorado de la cabaña porque qué bonita cabaña, el diseño, luego que entras es respiras tranquilidad, tiene una vista al mar muy muy bonita y bueno, qué les puedo comentar, está excelente todo lo que estamos viviendo. De verdad me gustaría que invitaras tú a la gente para que viniera a conocer Hotel Andrea. Amigos, los invito a precios accesibles para aquí, para este hotel y créanme que van a regresar pronto si vienen a visitarlo. Muchas gracias, nosotros nos despedimos y es lo que estamos viviendo en la zona de Costa Esmeralda. Vengan a conocerla, está de 10. ¡Gracias!